¿Hay oro y plata en la aldea? No soy de la aldea. ¿Dónde está la hermandad? No sé lo que es eso. ¿Qué es esto? No lo esperábamos hasta mañana, Lord Highway. Evidentemente no. ¿Por qué estos prisioneros no están en sus celdas? Las celdas están llenas, mi Lord. No estarán aquí por mucho. No necesitan un lugar permanente. Después de interrogarlos, usualmente los... ¿Tenemos tantos hombres que podemos prescindir de jóvenes fuertes capaces de hacer labores? ¿Tú? ¿En qué trabajas? Soy herrero, mi Lord. ¿Qué estás viendo? ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡O te sacaré los pulmones, niño! No harás tal cosa. Y es una niña, idiota. Vestida como niño. ¿Por qué? Es más segura, mi Lord. ¿Lista? Más de lo que puedo decir de ellos. Pongan a estos prisioneros a trabajar. Y traigan a la niña. Necesito una sirvienta, mi Lord.